La Biblia. Para millones de personas son las sagradas escrituras, llenas de milagros y misterios. Sin embargo, nuevos avances tecnológicos sugieren que las increíbles historias y milagros tienen su propio fundamento. ¿La ciencia puede revelarnos la verdad existente tras los grandes misterios de la Biblia? Sodoma y Gomorra. Una de las historias más convincentes del conjunto de los 24 libros del Antiguo Testamento se refiere a dos antiguas ciudades situadas junto al Mar Muerto, Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que hay tanta perversión que Dios las destruye drásticamente, lloviendo fuego y azufre desde los cielos. Cayó una lluvia de piedras de fuego y cenizas y toda la llanura quedó cubierta con los restos de este fuego procedente del cielo. Creo que lo que la Biblia quiere decir es que era algo diferente a cualquier otra cosa vista. Muchos estudiosos creen que esa destrucción por fuego es algo más que una metáfora. El fuego que cae del cielo es un símbolo de la ira de Dios, la destrucción total en manos de Dios. Pero recientes descubrimientos en astronomía y geología indican que la historia de la destrucción de Sodoma por el fuego puede ser algo más que una simple parábola moral. Puede referirse a un acontecimiento histórico real. Creo que tenemos que aceptar que el origen probable de la mayoría de mitos es un acontecimiento real. Personalmente, considero que la destrucción generalizada de Sodoma, tal y como se describe en la Biblia, es una historia asombrosa, fruto de la imaginación o algo basado en un acontecimiento que realmente sucedió. En el año 2008 se interpretó por primera vez un objeto del Antiguo Sumeria y parece que está extraordinariamente relacionado con la historia de Sodoma. En un pequeño disco de arcilla, un antiguo astrónomo sumerio registró una extraña visión nocturna del cielo. Indica que un objeto pasa por delante de las estrellas a gran velocidad. La transcripción del objeto de arcilla ofrece datos suficientes sobre la velocidad y la trayectoria del objeto. Dice que se puede seguir el rastro que va dejando y que al final se ve fuego en el cielo en forma de asteroide. A partir de la descripción indicada en la tabla, creemos que ese asteroide medía más de un kilómetro de diámetro. Si la información de la tabla es correcta, el impacto del asteroide al golpear la Tierra debió ser devastador, 100 veces más potente que la mayor arma nuclear del mundo. La bola de fuego debía ser absolutamente impresionante. Medía 100 kilómetros de diámetro. Es posible que los restos de escombros resultantes del fuego cayeran a cientos de kilómetros. Una enorme pluma cae sobre el este y norte de Egipto, el Sinaí y toda la zona. Cae fuego y azufre del cielo, en el área donde la leyenda nos habla de fuego y azufre. ¿Es posible que este disco sumerio proporcione datos astronómicos que demuestren la historia bíblica de Sodoma? Para investigar esta extraña historia debemos empezar con la propia historia, tal y como se describe en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. El capítulo 18 del Génesis nos cuenta la historia de un hombre justo llamado Lot, que se traslada con su familia a la bulliciosa ciudad de Sodoma. Sin embargo, en el libro del Génesis, en la ciudad de la Edad de Bronce, llamada Sodoma, hay tanta perversión que Dios cree que ha de ser destruida. Según la Biblia, la ira de Dios se extiende también a todas las ciudades cercanas, Gomorra, Atma, Ceboím y Zoar. Sin embargo, Dios decide que Lot se salve, si puede. Dios envía a los ángeles, bajo la apariencia de hombres, para que visiten a Lot en Sodoma y le adviertan de la destrucción inminente. Los hombres le dicen a Lot, debes marcharte, coge a tus hijas y a tu esposa y vete de la ciudad. Dios va a destruir esta ciudad. Le dicen a Lot que huya a las montañas, pero también le dicen que una de las ciudades de la llanura se salvará, la pequeña ciudad de Zoar. Los ángeles le dan una última orden, que no mire hacia atrás cuando la ciudad sea destruida. Según el libro del Génesis, Lot y su familia huyen de Sodoma de madrugada. Y según la Biblia, justo cuando empieza a salir el sol, el Señor hizo llover fuego y azufre del cielo sobre Sodoma, y el humo de toda la zona subía hacia arriba como el humo de un horno, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura. La Biblia dice que Lot y su familia huyeron a refugiarse en una cueva, por encima de la ciudad de Zoar. Y después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, creyeron que eran las únicas personas que habían quedado en la tierra. Se trata de una visión post-apocalíptica del mundo antiguo, y ahí termina la historia. Pero hay un detalle interesante en la historia. Mientras huyen, la esposa de Lot infringe la única orden impuesta por los ángeles. Mira hacia atrás. Y según dice la Biblia, se convierte en estatua de sal. Es un detalle extraño, y según algunos estudiosos, la clave de toda la historia de Lot y Sodoma. La Biblia dice que ambas ciudades, Sodoma y Gomorra, eran lugares de perdición, y Dios las destruyó con fuego del cielo. Las borró del mapa. Lot y su familia huyeron a refugiarse en una cueva, encima de la ciudad de Zoar. Pero hay un detalle interesante en la historia. Mientras huyen, la esposa de Lot infringe la única orden impuesta por los ángeles. Mira hacia atrás. Y según dice la Biblia, se convierte en estatua de sal. El tema del bloque de sal en la historia de Sodoma y Gomorra, es en realidad una etiología. Y la etiología, es la explicación, de algún tipo de causa, u origen, de un fenómeno que no es natural. Las etiologías están detrás de las leyendas y de la metodología de todo el mundo. Son historias que intentan explicar fenómenos naturales, como por qué existen las montañas, por qué el cielo es azul, o por qué las tierras áridas de Israel tienen el aspecto que tienen. De acuerdo con la teoría de la etiología, la historia de Lot y de su mujer fue un intento de explicar las extrañas y numerosas formaciones de sal cerca del Mar Muerto. La zona está literalmente llena de bloques de sal, que van de unos pocos centímetros a varios metros de altura. En un momento determinado del día, cuando el sol está exactamente encima, desde un ángulo determinado y a distancia, estos bloques de sal pueden parecer personas de pie a orillas del Mar Muerto. Por lo tanto, la historia de la esposa de Lot convertida en un bloque de sal, probablemente es una explicación legendaria de este fenómeno natural de los bloques de sal en la orilla meridional del Mar Muerto. ¿La teoría de la etiología explica el misterio bíblico? ¿Toda la historia es una gran etiología que explica los orígenes de los bloques de sal, la vasta extensión de desierto existente junto al Mar Muerto y la amenaza teológica sobre el comportamiento impío? Pero, ¿cuáles eran exactamente los pecados que provocaron la ira de Dios? La propia Biblia nunca lo deja claro. Pero el concepto de pecado aparece cuando Lot se traslada del campo a la ciudad. En la Biblia hebrea, existe un choque de culturas entre la vida en la ciudad y la vida nómada. En la Biblia hebrea, las ciudades se consideran centros de pecado y se da muchísima preferencia a un estilo de vida nómada. Es un tipo de vida que solo depende de Dios para su sustento. La ciudad a donde se traslada Lot no es un lugar para un buen pastor. Según la Biblia, Sodoma estaba inmersa en el pecado. La Biblia no nos dice exactamente cuál era el pecado de Sodoma. Solo nos dice que era una ciudad depravada. Sin embargo, existen algunas pistas. En el capítulo 18 y 19 del Génesis, Lot recibe unos visitantes en su casa y mientras están allí, ciertos hombres de la ciudad se acercan y pretenden practicar sexo con ellos. ¿Significa eso que el pecado de Sodoma era la homosexualidad? Las generaciones posteriores estaban tan seguras de ello que a cualquier acto sexual antinatural se le dio el nombre de Sodomía. Pero en realidad, la Biblia nunca dice explícitamente que el pecado de Sodoma fuera de tipo sexual. Hay quien sugiere que el problema fue más simple. Los ciudadanos de Sodoma no eran muy amables con los extranjeros. La Biblia dice que cuando unos extranjeros van a visitar a Lot, los ciudadanos de Sodoma los tratan mal. El pecado de Sodoma y Gomorra es una falta de hospitalidad. Esas personas no están dispuestas a compartir, no quieren hacerse cargo ni ayudar a un extraño, algo muy valorado en la Biblia. Los primeros hebreos eran nómadas y daban mucho valor a compartirlo todo en igualdad con los otros peregrinos en el desierto. Y esos pastores nómadas se sorprendieron ante el egoísmo de los habitantes de la ciudad. Pero las ciudades son un fenómeno nuevo en esa época que los historiadores denominan la Edad de Bronce. La Edad de Bronce, que comienza alrededor del 3000 a.C., marca el periodo en el que las sociedades humanas se dedican por primera vez a la agricultura. Se construyen las primeras herramientas de metal, de cobre y bronce y se empieza a vivir en comunidades amuralladas. Es el comienzo de la civilización tal como la conocemos hoy. La descripción de las ciudades de la Edad de Bronce ayuda a crear un marco temporal donde situar el relato bíblico, en algún momento entre el 3200 a.C. y el 1000 a.C. Pero aparte del texto del Génesis, no hay mucho más que respalde la historia de Sodoma. Muchas de las cosas que se atribuyen al texto de la Biblia no resisten a la ciencia. Pero eso no quiere decir que no transmitan cierta verdad espiritual a sus lectores. Ahí es donde la historia se quedó durante milenios, en una historia de fe que la ciencia no podía probar. Pero en 1894, una expedición arqueológica descubrió pruebas sorprendentes, confirmando la increíble historia de la ira de Dios. Aquí, en Madaba, Jordania, a 35 kilómetros de Jerusalén, un arqueólogo británico descubrió una antigua maravilla bajo sus pies. Bajo las piedras del pavimento de la iglesia de San Jorge se encuentra un mosaico con un intrincado mapa. Construido en algún momento del siglo VI d.C., esta maravillosa obra de arte revela con precisión la configuración del terreno, mostrando la situación de Jerusalén, Jericó, el Mar Muerto y abajo a la derecha, un nombre que sólo aparece en la Biblia, Zoar. Es la más pequeña de las ciudades bíblicas de la llanura, la única ciudad que, según el libro del Génesis, Dios no destruyó. Es una prueba irrefutable de que una de las ciudades bíblicas existió. De hecho, la población aún existe hoy en día bajo el nombre medieval de Safi. Hasta que no se descubrió el mapa de Madaba, los historiadores no se dieron cuenta de que el pueblo de Safi era la antigua localidad de Zoar. Y en el mosaico cerca de la ciudad aparece otro enigma tentador, una frase parcialmente oculta escrita en griego que dice el santuario de San Lot o bendito Lot. ¿Se refiere al lugar donde se refugió Lot durante la destrucción de Sodoma? Los arqueólogos siguieron el rastro trazado en el mapa, lo que les llevó directamente a las ruinas de una antigua iglesia, construida en el siglo VII después de Cristo. Las baldosas donde aparecía el nombre de la iglesia indicaban que se trataba del santuario del bendito Lot. Y los arqueólogos fueron encontrando un detalle fascinante tras otro. La iglesia con una nave central y dos naves laterales. Al fondo de una de ellas, en la nave septentrional, había como una pequeña cueva. La cueva parece coincidir con la descripción bíblica del refugio de Lot, un santuario en la ladera de la montaña, a las afueras de la ciudad perdida de Zohar. Esta cueva no puede ser la prueba irrefutable que demuestre definitivamente la historia de Lot, pero es una prueba tentadora. Dos fuentes antiguas distintas interpretaron este lugar como el santuario de Lot de la Biblia. Al menos creían que Lot había vivido aquí y esto es muy importante. El hecho de que haya ciertos detalles de la edad de bronce dentro de la cueva, el hecho de que haya restos de un cementerio fuera y el hecho de que este lugar esté un kilómetro al noreste de Zohar, todo ello son pruebas evidentes de que aquí vivió gente y es posible que el mismo Lot lo hiciera. Pero si la historia bíblica es correcta, las ruinas de Sodoma han de estar cerca de las ruinas de la antigua Zohar. Los equipos arqueológicos llegaron a la misma conclusión con resultados asombrosos. Desde la década de 1970, los arqueólogos han descubierto cuatro diferentes ciudades de la edad de bronce que coinciden de forma sorprendente con las cuatro ciudades que según la Biblia Dios destruyó junto a Sodoma. Y la ciudad que se corresponde más con la ciudad bíblica de Sodoma es Babedra, en la costa del Mar Muerto, a 50 kilómetros de Jerusalén. En la edad de bronce, la época de Lot en la Biblia, Babedra era una ciudad independiente, amurallada. Había ciudades rodeadas de pueblos y de tierras de cultivo, y cada ciudad era independiente, era una especie de ciudad-estado. En su apogeo, Babedra era el hogar de un millar de ciudadanos. Cuando empiezas a analizar los objetos de las casas, dices, esto era la cocina, esto era el área de trabajo, esto era la entrada, o lo que sea. Los primeros arqueólogos también hicieron un descubrimiento inquietante en Babedra. Fosas comunes. La gente estaba impresionada por el número de tumbas que había aquí. De acuerdo con diferentes cálculos, aquí había enterradas 20.000 personas, y para un lugar tan pequeño es un cementerio enorme. Las primeras tumbas datan de alrededor del 3.000 a.C. El enorme número de tumbas sugiere una catástrofe similar a la de la antigua Sodoma, y existen otras pruebas evidentes de que se debió a una destrucción por fuego. En la excavación arqueológica había ceniza en algunas zonas. De hecho, los datos arqueológicos nos indican que la ciudad de Babedra fue abandonada repentinamente. Sus restos quedaron sin tocar justo donde cayeron, hasta ser descubiertos en las últimas décadas. Cuando un arqueólogo llega aquí y ve todo esto congelado en el tiempo, te encuentras con cosas que sucedieron hace miles de años, y eres la primera persona en tocar esas piedras o en coger esas conchas. Es realmente emocionante. Babedra tiene notables similitudes con la Sodoma de la Biblia, incluyendo sus restos de principios de la Edad de Bronce. ¿Pero es realmente la ciudad de Lot destruida por la ardiente ira de Dios según la Biblia? La clave para relacionar Babedra con la Sodoma de la Biblia puede estar en este pequeño disco, hallado 600 millas al este, en las ruinas de la antigua Nínive. ¿Sodoma fue realmente destruida por el fuego del cielo tal y como afirma la Biblia? El secreto de este misterio podría estar aquí. En los almacenes del venerable Museo Británico, en la colección de objetos del Antiguo Oriente Medio, descubiertos a mediados del siglo XIX, se encuentra un disco de arcilla. El propósito del disco es un misterio. Es un objeto de la antigua cultura sumeria que un día floreció en el actual Irak. A principios de la Edad de Bronce, del 3000 a.C. al 2000 a.C., la cultura sumeria era la cultura predominante, con ciudades muy importantes como Ur y Qish y su poder se extendía hasta el Mediterráneo. El disco sumerio muestra en la antigua escritura cuneiforme lo que parece ser un gráfico del cielo nocturno de la antigua sumeria. Sabemos que tiene algo que ver con la astronomía, ya que tiene una serie de dibujos de constelaciones que podemos identificar y un montón de nombres astronómicos que conocemos de otras obras. Entre las constelaciones reconocibles están Géminis, Piscis y los planetas Mercurio y Júpiter. El astrónomo Mark Hemssel y el ingeniero Alan Bond estaban intrigados por el planisferio sumerio. Decidieron intentar su interpretación aplicando sus conocimientos de astronomía e ingeniería mecánica. La interpretación lentamente comenzó a revelar que los antiguos sumerios conocían muy bien la astronomía. Es una interpretación muy sofisticada del cielo nocturno, lo que demuestra que se trata de un astrónomo profesional que conoce su oficio y no sólo alguien que mira el cielo por la noche y hace lucubraciones. Algunas de las características sugieren que utilizaba instrumentos para medir los ángulos y realizar las observaciones. Creemos que tiene forma de cuenco porque probablemente tenía el barro, la arcilla mojada sobre la que escribía en un cuenco en la mano, como un notebook de la actualidad. Registró cosas como las nubes, la posición de los planetas, el tipo de cosas que un observador del cielo podía notar. Pero hay una parte que ha permanecido en el misterio desde ese descubrimiento. El planisferio muestra la constelación de Piscis y una línea de puntos, por así decirlo, cruzando el cielo. E indica un objeto bastante raro en cuenta a su interpretación. El astrónomo no podía distinguir si era una estrella o un planeta. Vaughn y Hempsell creen que la interpretación sólo puede ser una, un asteroide. El objeto habría sido visto primero en la constelación de Piscis, que él denomina Apin. A continuación pasa por el cielo a través de Pegaso hasta Aquila y después se pierde en el horizonte. Mientras algunas estrellas fugaces cruzan el cielo a gran velocidad. En este caso el astrónomo ve algo extraño en el espacio. Una luz a gran velocidad atraviesa el cielo durante casi cinco minutos. De hecho, el antiguo astrónomo es tan exacto en sus detalles que el rastro del objeto puede seguirse hoy en día, miles de años después. Esa línea a través del cielo se dibuja sobre el fondo de las estrellas con tanta precisión que nos permite trazar la trayectoria del objeto. Y resulta que si seguimos esa trayectoria hacia atrás está en una órbita que se llama órbita Aten. No fue hasta la década de 1970 que los modernos astrónomos descubrieron los asteroides Aten que orbitan el Sol entre la Tierra. Su tamaño va de 10 metros de diámetro a los 2 kilómetros y medio. La observación sumeria coincide claramente con las conclusiones de la astronomía moderna de alta tecnología. Los astrónomos Alan Bond y Mark Hemssell creen que han interpretado correctamente el planisferio y han intentado localizar el lugar donde impactó el asteroide. Suponemos que el astrónomo estaba en algún lugar del sur de Irak y por lo tanto a partir de la información del planisferio podemos construir una trayectoria una trayectoria inicial partiendo del software utilizado para predecir la trayectoria de ascenso de los cohetes y la de su vuelta. Pero todo toma un giro inesperado. A primera vista los datos parecen no tener conexión alguna con la historia de Sodoma y Gomorra. Cuando se sigue esa trayectoria hacia adelante se llega a un objetivo extraño para un desastre de la Biblia. No es en Israel sino en el norte de Europa. El objeto impactó en los Alpes austríacos en un lugar llamado Kofels en el valle Otsalascau. Generalmente nadie sabe que en los Alpes austríacos hay cráteres de meteoritos. De hecho muchos geólogos de hoy en día son conscientes de la evidencia de que un meteorito impactó en Kofels Valley pero esto no siempre fue así. En la década de 1930 toda una serie de eminentes geólogos del momento consideraban la geología de esa zona terriblemente desconcertante. Se trata de este desplazamiento de tierras de 5 kilómetros de diámetro y medio kilómetro de espesor formado por roca completamente pulverizada que arrojó montones de piedras al aire a gran altura por encima del deslizamiento. El único problema con esta hipótesis es que no hay ningún cráter del impacto. No tenemos un cráter tenemos un deslizamiento de tierra. De acuerdo con Bonnie Hemssel no hay cráter del meteorito en Kofels, Austria debido a que el asteroide explotó en el aire a varios cientos de metros del suelo. Ya había sucedido antes en Tunguska en Siberia. En 1908 hubo un impacto cercano a la órbita de la Tierra en Tunguska en Siberia que es muy conocido y que devastó un área de aproximadamente 50 kilómetros. Fue una explosión en el aire. El objeto al que ahora nos referimos es mil veces mayor. Al igual que el asteroide de Tunguska el acontecimiento de la Biblia implicó una explosión masiva. El asteroide estaba ya en proceso de desintegración. Esa es la razón por la que no hay un auténtico cráter. Y la destrucción bíblica no proviene de este impacto sino de sus consecuencias. Cuando el objeto llegó a Kofels debió producir una nube masiva y sospechamos que esa columna es lo que explica el mito de Sodoma y Gomorra. Los efectos de los restos de asteroides apenas se conocían antes del año 1994 cuando la cola del cometa Schumacher-Levy impactó en el planeta Júpiter cuyos fragmentos pudieron ver los observadores terrestres. El impacto del Schumacher-Levy 9 nos ofreció datos que ahora podemos reproducir a escala. A los ingenieros les encanta reproducir cosas a escala así que podemos asumir razonablemente lo que sucedió. Aplicando modelos usados en astronomía y en la investigación sobre armamento Bohm y Hempsell han creado un escenario minuto a minuto para ver el impacto del asteroide y sus efectos en el planeta. El asteroide de más de un kilómetro descendió hacia la Tierra siguiendo una trayectoria baja observada en Sumeria y en el mar muerto. Entró en la atmósfera en Grecia convirtiéndose en una bola de fuego a su paso por Europa y finalmente estalló en el aire sobre los Alpes. Una explosión cien veces mayor a la del arma nuclear más poderosa de hoy en día. La explosión en Kofels debió crear una nube de hongo de rocas, polvo y tierra. Una nube de escombros que formó un arco en el cielo y se extendió a lo largo de cientos de kilómetros siguiendo la trayectoria del asteroide. Miles de millones de toneladas debieron ser expulsadas a una velocidad de 5 kilómetros por segundo por todo el Mediterráneo y es probable que la pluma alcanzara los 900 kilómetros. A partir de ahí los restos comienzan a caer sobre la Tierra dispersándose por una amplia extensión a más de 2.000 kilómetros de distancia del lugar de la explosión en el mar muerto. Cuando estas plumas vuelven a entrar en la atmósfera tras formar un arco en el espacio la fricción resultante produce muchísimo calor y durante un segundo la temperatura de la superficie alcanza los 400 grados. Quienquiera que estuviera en la zona donde la pluma volvió a entrar ardió de inmediato. Pelo, carne, ropa, todo ardió. El que estuviera allí debió sufrir terribles quemaduras y seguro que murió al instante o a las pocas horas probablemente una muerte horrible. Debió haber muy pocos supervivientes en la zona donde reentró la pluma localizada en el mar muerto. De hecho los datos del planisferio son tan exactos que Bon y Hemsall pensaron que podían descubrir la fecha exacta de la observación. Hay paquetes de software moderno que se pueden ejecutar en un PC y que te permiten recrear el cielo nocturno de muchísimos años atrás. Bon y Hemsall recrearon la posición de las estrellas y los planetas tal y como indicaba el planisferio. Después cuidadosamente intentaron que coincidiera con los datos que ya conocían sobre las características del cielo. Durante tres meses Mark se volvió loco intentando dibujar todas las configuraciones posibles de los planetas durante 1500 años. Alrededor de esa fecha trató de encontrar una configuración de los planetas similar a la de la tabla y lo hizo fue algo sorprendente. Una fecha parecía coincidir exactamente con todos los datos que tenían. La fecha a la que al final llegamos fue el 29 de junio del 3123 antes de Cristo. Si la interpretación de Bon y Hemsall es correcta el planisferio es una prueba evidente de una de las mayores catástrofes de la humanidad. La fecha 20 de junio del 3123 antes de Cristo. ¿Puede ser esa la fecha exacta de la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Y si el planisferio puede indicar una fecha tan exacta ¿no debería haber alguna otra prueba de una catástrofe de tal envergadura? Esa nueva prueba ha aparecido recientemente y no procede del fuego sino del hielo. En la Universidad de Ohio existe uno de los mejores institutos de paleoclimatología del mundo. Equipos de su observatorio Birpolar atraviesan el planeta en busca de hielo milenario. Bajo la dirección del profesor Lonnie Thompson las expediciones de la universidad retiran núcleos de hielo de glaciares en Perú, el Tíbet, Groenlandia y la Antártida. En los campos de hielo está registrada la historia. El hielo mantiene un registro de todos los cambios climáticos. Se remonta a miles de años y registra todo lo que había en la atmósfera. Tras sacarlos del interior de los glaciares más antiguos del mundo trasladan los núcleos de hielo a una gran cámara frigorífica del estado de Ohio. Este procede de Purerongi en el centro del Tíbet y si nos fijamos bien en el centro podemos ver las burbujas de aire. Las pequeñas burbujas en el hielo conservan aire de la antigüedad que puede ser liberado y analizado en el laboratorio para determinar la temperatura y el clima de hace miles de años. Pero una capa de hielo en particular llamó la atención del doctor Thompson. Todo comenzó cuando descubrió material vegetal en la base de un glaciar en retirada en Perú. Justo en la base de una pared de hielo de unos 30 metros de altura me encontré con estos restos de plantas. Simplemente con una navaja y observando estas plantas en perfecto estado de conservación uno ha de poder identificarlas y ponerles una fecha. Cuando se puso fecha al carbono se llegó a la conclusión de que las plantas tenían 5200 años y por extraño que parezca parece que se congelaron de golpe. De repente quedaron cubiertas de nieve o de hielo y así se han conservado durante milenios. Al observar otros núcleos de hielo Thompson encuentra pruebas evidentes de un colapso climático masivo una congelación repentina que tuvo lugar en todo el mundo en la misma época. Desde entonces hemos estado buscando en nuestros archivos de núcleos de hielo y resulta que fue un acontecimiento global. Lo encontramos en los núcleos de hielo del Tíbet lo encontramos en todos los continentes en muchos archivos diferentes y todos indican una antigüedad de alrededor de 5200 años. De acuerdo con las pruebas de los núcleos de hielo la zona norte de África una región exuberante y fértil de pronto se secó para convertirse en el desierto del Sáhara. En Chile antiguas regiones tropicales quedaron inundadas de nieve y congeladas durante milenios. En Oriente Medio regiones fértiles se convirtieron en desérticas y sus civilizaciones se derrumbaron. Creo que se trató de un acontecimiento a gran escala que afectó a la humanidad de diferentes continentes. Acabamos de empezar a estudiar el caso pero estamos muy sorprendidos por sus dimensiones. Entonces ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué puede causar un cambio tan brusco del clima en una zona tan amplia del planeta? El planiserio sumerio facilita la información que falta. La datación de carbono presenta un error de calibración de más menos 100 años situando la repentina congelación hace 5200 años en el mismo periodo histórico que el asteroide registrado en el planiserio sumerio el 3123 a.C. Un asteroide de algo más de un kilómetro debió crear una pluma de escombros y una nube de ceniza que envolvió todo el planeta bloqueando el sol durante meses y provocando un colapso climático a nivel mundial. Enormes zonas de la Tierra debieron congelarse de repente mientras otras se convertían en un desierto estéril durante milenios. el impacto del asteroide fue tan grande que se convirtió en material de leyenda y escritura conservado en el relato bíblico de la destrucción por el fuego. Si este conjunto interrelacionado de teorías es correcto ahora podemos explicar la verdad oculta tras la destrucción bíblica de Sodoma y Gomorra en nuestra búsqueda de la verdad tras Sodoma y Gomorra hemos estudiado el texto bíblico las pruebas arqueológicas y geológicas y la antigua astronomía si la solución de este intrincado rompecabezas es correcta se trata de la historia de la destrucción de Sodoma desde un punto de vista científico. 3123 a.C. principios de la edad de bronce en una región fértil del medio oriente un pastor nómada se dirige hacia una de las nuevas ciudades florecientes cerca del mar muerto unos 600 kilómetros al este unos astrónomos sumerios observan el cielo en la madrugada del 29 de junio del 3123 a.C. Aproximadamente a las 4 de la madrugada los astrónomos son testigos de algo extraordinario y lo anotan detalladamente. La Biblia dice que Dios envió a unos mensajeros para advertir a Lot de la inminente destrucción. Los mensajeros le advierten de una catástrofe por fuego. Sin embargo algunos testigos habían visto ya un signo extraño en el cielo sobre el mar muerto. Si estaban despiertos seguro que vieron pasar el objeto justo por encima de ellos. Cuando un enorme objeto brillante apareció atravesando el cielo probablemente la histeria y la especulación se apoderaron de todo el muerto. El objeto que han visto en Sodoma y Sumeria es un asteroide del tipo Aten de algo más de un kilómetro de ancho. Según la Biblia Lot y su familia hicieron caso del aviso y huyeron hacia la montaña. El asteroide se acerca a los Alpes austríacos a una velocidad superior a la del sonido siguiendo una trayectoria baja. Golpea la parte superior de los picos cercanos a Koffels Valley y estalla en el aire. Al instante salió una pluma de la bola de fuego formando un arco en el cielo hacia arriba y después hacia atrás siguiendo la dirección de la trayectoria. La pluma debió formar un arco sobre todo el Mediterráneo hasta caer probablemente a lo largo de la costa norte de África y desde la parte oriental hacia abajo a través de Egipto. Los habitantes de las ciudades ven una de las imágenes más bellas e impresionantes de la historia del hombre. mil millones de toneladas de escombros de un asteroide cayendo sobre cientos de kilómetros cuadrados. Debieron ver que algo muy extraño caía sobre ellos. Probablemente sería una espectacular lluvia de meteoritos de partículas muy pequeñas que ardían a gran altura. 500 millones de toneladas de material caen del cielo convirtiéndose en llamas a medida que descienden. Al caer los restos en llamas recalientan la atmósfera e impactan en la superficie a una temperatura superior a los 250 grados. Solo es un segundo pero es suficiente para que todo prenda fuego. La Biblia dice que Lot y su familia se refugiaron en una cueva. Pero la esposa de Lot se volvió a mirar la ciudad que acababa de dejar y quedó atrapada por el fuego que caía del cielo quedando su cadáver carbonizado como un bloque de sal a orillas del mar muerto. El fuego destruyó ciudades y murallas. Los ciudadanos que no quedaron calcinados al instante sufrieron quemaduras en todo el cuerpo. La pluma del asteroide destruye las ciudades de la región del mar muerto ciudades que la Biblia denomina Gomorra, Atma, Ceboím y Sodoma. Hay muy pocos o ningún superviviente en Sodoma. La ciudad es abandonada para siempre quedando solo las ruinas. Pero la destrucción no termina ahí. La caída del asteroide provoca cambios catastróficos en el clima de todo el mundo. El Sáhara cambia repentinamente de fértil llanura a árido desierto. Mesopotamia sufre inundaciones desastrosas y plantas semitropicales de los Andes peruanos se ven cubiertas por el hielo quedando atrapadas durante más de 5.000 años. Si realmente esto es el recuerdo del impacto de un asteroide deberíamos tomar nota. Aunque el impacto de objetos de este tamaño es algo muy raro tiene un efecto absolutamente devastador y existe la posibilidad de que se produzca. Si estamos en lo cierto creo que es muy importante que los arqueólogos averigüen hasta qué punto este objeto pudo modificar el clima y la sociedad ya que así podremos prevenir los efectos de un posible futuro acontecimiento como este. La destrucción de Sodoma y Gomorra por el fuego ha sido descubierta por fin no como una parábola bíblica sino como una prueba evidente de auténtico fuego procedente del cielo. Para los científicos la historia del fuego procedente del cielo puede representar un acontecimiento geofísico pero para los creyentes la historia de Sodoma es algo más que simple información científica y posiblemente algo mucho más importante. Entonces ¿cómo debe leerse la historia de Sodoma y Gomorra? Debe leerse en un sentido basado en la fe. Incluso un libro de verdades espirituales puede contener datos geofísicos y a partir de los datos codificados en el texto sagrado a veces la ciencia puede revelar historias reales de catástrofes reales explicando algunos de los grandes misterios de la sagrada Biblia.